Hola, buenos días mi gente. Bueno, pues hoy vamos a visitar Cypress Hills en el condado de Brooklyn. Desde Cypress Hills, Brooklyn, New York City, vuestro amigo, Jordi. Hola, buenos días mi gente. Bueno, pues ya hemos llegado a Cypress Hills. Vamos a darle una ojeada y a ver qué os parece. Desde Cypress Hills, Brooklyn, New York City, vuestro amigo, Jordi. Muy bien, pues ya estamos aquí en Cypress Hills. Un barrio bastante grande aquí en el condado de Brooklyn. 2.1 kilómetros cuadrados. Y unas 16.000 personas viven aquí, en este barrio que está completamente fuera de cualquier ruta turística. Está muy lejos. Es que sea difícil llegar porque tiene metro, pero bueno, es complicado. El 57% de los habitantes de Cypress Hills, y sí, ese grupo de los años 90 tomó el nombre de aquí. Creo que uno o dos de sus componentes habían nacido o vivían aquí. Bueno, pues tal y como os comentaba hace un momento, el 57% de su población son de origen latino. Hay un 30% que son afroamericanos y antillanos viviendo aquí también. Un 10% son asiáticos y un 3% son blancos. Lamentablemente, Cypress Hills tiene uno de los índices de pobreza más elevados de pobreza más elevados de la ciudad. Prácticamente el 30% de sus habitantes están desempleados y, debido a ello, el crimen es bastante alto en esta zona. Tiene una zona semi-industrial. Como podéis ver, están construyendo al lado del metro, lo cual siempre es buena señal. Están intentando regenerar, rehabilitar esta zona. Pero no va a ser una tarea fácil. Tal y como acabo de mencionar, Cypress Hills tiene una de las tasas más altas de criminalidad de la ciudad, especialmente de asesinatos. Aunque, por supuesto, nada comparable a lo que había existido. Esta casa está bien bonita, bien rehabilitada, a lo que había existido en los años ochentas y noventas. Las coordenadas de Cypress Hills, para los que me quieran seguir a través de Google Earth, Google Maps, Yahoo Maps, etc. Son Highland Boulevard, o Jamaica Avenue. Ahora mismo estoy en Jamaica Avenue. Dependiendo de donde estés, en el norte. Eldert Lane, en el este. Sutter Avenue, aunque habrá gente que te dirá Linden Boulevard. Puedo estar de acuerdo con ello. Y Pennsylvania Avenue, en el oeste. Quiero aclarar, como siempre, la bandera dominicana. Cada vez hay más dominicanos viviendo aquí, en Cypress Hills, aparte de puertorriqueños. Y una comunidad mexicana que va creciendo. Está nada mal esa casa de ahí. Muy bien. Hace un momento os decía que quería clarificar que en este tipo de barrios de clase trabajadora y clases pobres, pues que, por supuesto, está bien bonita esta iglesia anglicana. El 85-90% de su población son buena gente. Son gente que intentan buscar trabajo y buscársela. De la mejor manera posible. Sin molestar ni joder a nadie. Pero, siempre hay un 5, un 8, un 10% que, tristemente, como dirían los dominicanos, lo dañan. Muy bien. Seguimos aquí en Cypress Hills. Ahora estamos delante de su biblioteca pública. Muy bien. Ahora estamos en la zona más dura de Cypress Hills, en el sur. Al lado de las Cypress Hills Houses. Esta zona es bien dura. Toda esta zona de Cypress Hills y, de hecho, New Lots, East New York, Springfield Creek, Starrett City, hasta el Jamaica Bay, estaba habitada por los nativos Jamaica, Canarsie y Rockaway. Cypress Hills fue nombrada así por un cementerio del mismo nombre que está al norte de este barrio. Comentaros que este es un barrio fronterizo. Hace frontera con el barrio de Woodhaven, que ya lo tengo grabado, aunque no subido. Y que está ubicado en el condado de Queens. En ese cementerio, obviamente, había muchísimos cipreses. Eso es lo que quiere decir Cypress. Y hills significa colinas, por lo tanto, ya lo tenéis. Las colinas de los cipreses. Muy bien, últimas tomas ya de Cypress Hills. Y lo dejaremos ya para Cypress Hills. Creo que con esto ya os habéis podido hacer una pequeña idea de qué se trata este desconocidísimo barrio para la enorme mayoría. O sea que ya sabéis. Muy bien, pues eso va a ser todo para Cypress Hills. Y desde Cypress Hills, New York City, se despide vuestro amigo. . . . . . . ¡Gracias!